Hola que tal chicos como sean espero que estén muy bien bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería la Raven the Brick de nivel 1 del 100 más combate ya he pagado las gemas, he pagado 44 gemas para acelerar lo que sería la eclosión para traerles este video un poquito más rápido en el video anterior subí consiguiendo a Brick en el laberinto zodacal por si quieren ver este video en la descripción estará y bueno pues chicos al final del video voy a mandar los saludos que tengo pendiente a las personas que compartieron el último video que he publicado en mi página de Facebook, ya saben si ustedes se quieren dar un saludo este video de Brick estará publicado en mi página de Facebook ustedes solo le dan me gusta, comentan y comparten la publicación para hacer saludos para otra review al igual no olviden apoyar el video con su me gusta que me ayudaría muchísimo y también no olviden comentar si ya consiguieron esta legendaria de luz perdón así que no olviden comentar que yo me tomo mi tiempo para leer sus comentarios por si ya consiguieron algún monstruo de este laberinto zodiacal y bueno chicos aquí les digo con la Raven the Brick de nivel 1 al 100 más combate no olviden apoyar el video con su me gusta y nos vemos al final del video hola que tal chicos como están espero que estén muy bien bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería la Raven the Brick de nivel 1 al 100 más combate ya he pagado las gemas, he pagado 44 gemas para acelerar lo que sería la eclosión para traerles este video un poquito más rápido en el video anterior subí consiguiendo a Brick en el laberinto zodiacal por si quieren ver este video en la descripción estará y bueno pues chicos al final del video voy a mandar los saludos que tengo pendiente a las personas que compartieron el último video que he publicado en mi página de Facebook ya saben si ustedes se quieren dar un saludo este video de Brick estará publicado en mi página de Facebook ustedes solo le dan me gusta, comentan y comparten la publicación para hacerse lo va para otra Raven al igual no olviden poder ver el video con su me gusta que me ayudaría muchísimo y también no olviden comentar si ya consiguieron esta legendaria de luz perdón así que no olviden comentar que yo me tomo mi tiempo para leer sus comentarios por si que consiguieron algún monstruo de este laberinto zodiacal y bueno chicos aquí les digo con la Raven the Brick de nivel 1 al 100 más combate no olviden poder ver el video con su me gusta y nos vemos al final del video un saludo Gracias. 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 Gracias Adrián. Voy a ver saludos a las personas que han comentado, como dije. Un saludo para Elvith Peloso, un saludo para Ángel LG, un saludo sin migbo, un saludo para Juan José, el que quita la paloma epiléptica, un saludo para Adrián, un saludo para Christopher, un saludo para Miguel Forfio, un saludo para Gael Antonio González, un saludo para Mario Hernández, un saludo para RecMLG Federico, un saludo para Estefano, un saludo para Francisco, un saludo para Iker Ríos Guzmán, un saludo para Tomás, un saludo para Daniel, un saludo para Román, un saludo para Zolid, un saludo para LPCBN, un saludo para Jesús Peña, un saludo para Andrés Torres, un saludo para Edwin, Piedra Santa López, un saludo para Mario Luna. Ya saben que si quieren hacer saludo para otro video, este video de Ríos Guzmán estará publicado en mi página de Facebook, le dan me gusta, comentan y comparten, o si hay otro video con publicación marcada, hacen lo mismo. No olviden chicos de seguirme en mis redes sociales como Instagram que está en la descripción para que me sigan, mi Twitter para que me sigan, mi página de Facebook para que les guste y estén compartiendo los videos que voy publicando, perdón, para hacer saludo para el Ríos Guzmán, y estar suscrito al canal, y estar suscrito a mi canal para estar al tanto de todo relacionado con Monster Legend, como Rebium y entre otras cosas del juego. Y agregarme a mi cuenta de Facebook que también está en la descripción para... para tenerme agregado porque puedo construir entre su clan y Monster Legend, y ahí también son unos buenos momazos. Y bueno, pues sin más nada, yo soy Joker Gaming, y nos vemos en el próximo video. Adiós.